La doctora Carmen Aleix Sánchez, líder del municipio de Villa del Rosario, nos conceptúa, como le parece, la designación del doctor Nelson Parada como nuevo secretario de Vivienda y Ambiente. Aquí la tenemos en Metro Noticias. Bueno, sí, aquí yo en representación del grupo de Villa del Rosario, que representa al doctor Pedro Leiva y encabezándolo pues con el liderazgo de Rafael Yanet, acompañándolo acá y apoyándolo en esta nueva etapa, la cual veo que va a representar muy bien, que con sus buenos oficios él va a trabajar, va a conseguir cosas para el departamento y obviamente para el municipio de Villa del Rosario, el cual estuvo apoyándolo a él en su candidatura a la Cámara de Representantes. Bueno, doctora Carmen Aleix, el trabajo que está realizando usted con las diferentes comunidades, no solamente de Villa del Rosario, sino del departamento. Mire, a nivel de Villa del Rosario, puedo decirle que la expectativa es grande porque ya que a través de esta secretaría podemos lograr un trabajo mancomunado. Nosotros hemos conformado, conformamos el Comité Ambiental Municipal Urbano de Villa del Rosario hace cuatro años, en el 2014, y hemos adelantado algunas acciones, pero pequeñas acciones. Hemos desarrollado proyectos, hemos participado en ferias, en exposiciones con las artesanas que manejan el tema del reciclaje. Desarrollamos dos proyectos de reciclaje alumbrado navideño con reciclaje. Y la presidenta del Comité Ambiental, que es Nancy Balaguera, se ha dedicado a la defensa del páramo del Santurbán y ha tenido, en estos momentos, pertenece al Comité Departamental de la Defensa del Páramo del Santurbán. Entonces, se han desarrollado diferentes acciones a través del Comité, pero queremos generar un proyecto, queremos desarrollar algo que genere más impacto en el municipio. Y para eso necesitamos del acompañamiento, la orientación de la Secretaría de Vivienda y Ambiente. Y bueno, estamos a la espera de que podamos llevar a cabo todas esas metas que ya hemos ido iniciando, pues poco a poco, lentamente, pero con paso firme, y esperamos que llegara a un feliz término con esas... Y lo más importante es que el secretario de Vivienda, el que se posiciona, el doctor Nelson Parada, tiene mucho afecto hacia el municipio, ¿no? Sí, cómo no, claro, él ha estado muy compenetrado con la comunidad de Villa del Rosario, sí, señor. Bueno, doctora, muy amable, y esperamos que continúen ese trabajo, ahorita desde la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente del Departamento. Bueno, a ustedes muchas gracias y que tengan un feliz día.